hola amigos hoy quería contarles sobre el descubrimiento de las proto arañas estas proto arañas según los investigadores todavía podrían estar correteando por los bosques de birmania en la actualidad pero fueron encontradas en ámbar en el famoso ámbar de birmania y lo raro de estas proto arañas es que tenían cola hace 100 millones de años una diminuta y espeluznante especie de araña de ocho patas por supuesto correteaba por la selva tropical de la actual birmania esta antigua proto araña mide pocos milímetros pero ya contaba con rasgos arácnidos como tener ocho patas y las glándulas productoras de seda y también tenía un rasgo muy particular que las actuales arañas no tienen una cola larga y peluda es probable que estas criaturas vivieran en la corteza de árboles productores de resina durante el cretácico medio pero en algún momento la savia de un árbol cubrió los cuerpos de algunas arañas atrapando y conservando sus cadáveres que serían descubiertos por mineros de ámbar millones de años después finalmente algunos de estos fragmentos de ámbar llegaron a las manos de los paleontólogos como paul selden autor de un estudio sobre los hallazgos publicado en nature ecology and evolution porque tenía una cola este pariente de las arañas y qué hacía mientras estaba atrapada en ámbar podría existir todavía esta araña los cuatro ejemplares macho descubiertos en una cantera al norte de birmania no son exactamente arañas con un nombre que está inspirado en un animal híbrido mitológico llamado quimera aracne shinji es una especie de protoaraña que vincula a las arañas primitivas con las criaturas de ocho patas actuales la protoaraña habría tenido un aspecto similar a las arañas de una familia moderna los lifístidos que viven actualmente en el sudeste asiático china y japón esta familia cuenta con unas 100 especies de arañas de tamaño medio que tienen placas y glándulas productoras de seda negras es la araña más primitiva dijo selden que también dirige el instituto paleontológico de la universidad de kansas vista desde atrás habría tenido un aspecto bastante similar la protoaraña tenía muchas características propias de los arácnidos por ejemplo los colmillos los pedipalpos las glándulas productoras de seda habrían sobresalido por la parte trasera aunque no está muy claro cómo usaba exactamente esta seda las arañas en realidad no comenzaron a tejer telarañas en las ramas de los árboles hasta que sus presas que eran los insectos comenzaron a volar las arañas también han empleado a la seda para construir senderos a través de los que regresan a su hogar y líneas para desviar o atrapar presas entre otros propósitos esta protoaraña según dicen los investigadores probablemente cubría sus madrigueras con seda los investigadores han sabido durante más de una década que las arañas modernas evolucionaron a partir de una familia llamada urara neida esta familia de criaturas con cola se parecían arácnidos van desde 290 a 380 millones de años de antigüedad en comparación esta última araña es relativamente reciente la araña habría usado su cola peluda que mide 2,5 milímetros para percibir el entorno a su alrededor el coautor de este estudio bo wang explica que las colas podrían haber desaparecido cuando las criaturas pasaron deambular en busca de comida a convertirse en depredadores que esperan quietos a sus presas la cola en ese momento habría sido innecesaria y finalmente la habrían perdido en la actualidad no hay ninguna araña con cola y los arácnidos no necesitan este flagelo sensorial porque pueden sentir las vibraciones en sus telarañas selden afirmó que es posible que las proto arañas con cola vivan en la actualidad en las selvas de birmania estas zonas no están muy estudiadas y como la criatura es diminuta es muy fácil que haya pasado desapercibida no se sabe si estas proto arañas eran venenosas pero un zoologo gonzalo girivert dice que probablemente no tendrían un veneno perjudicial para las personas todos los especímenes son machos adultos por esto selden dice que es muy posible que quedaran atrapados en la resina cuando salieron de sus madrigueras a buscar hembras seguramente las hembras vivían dentro de la madriguera el ámbar ya se ha ganado la fama de ser una cápsula del tiempo para especies primitivas en este mismo lugar han descubierto un ave de 99 millones de años de antigüedad y también se han descubierto garrapatas colas de dinosaurio y partes de aves así como arañas más antiguas por ejemplo en el año 2017 se encontró este pequeño polluelo del periodo cretácico es el fósil mejor conservado de una cría de ave y tiene 99 millones de años de antigüedad este polluelo pertenecía a un grupo importante de aves conocido como enantiornites que se extinguieron junto con los dinosaurios a finales del periodo cretácico estos antiguos pájaros tenían dientes y eran bastante diferentes de las aves modernas también es el fósil más completo descubierto hasta la fecha en ámbar birmano los depósitos de ámbar birmano que se extraen en las minas del valle de uca aún al norte de myanmar contienen lo que posiblemente sea la mayor variedad de vida animal y vegetal del periodo cretácico que se remonta a 145 a 65 millones de años atrás se han conservado prácticamente la mitad del cuerpo en la muestra de poco más de 7 centímetros incluyendo la cabeza a las piel plumas y una pata con garra que se puede distinguir claramente a simple vista los colores de sus alas que tienen 99 millones de años van desde el blanco y marrón al gris oscuro algunos de estos mismos investigadores descubrieron la cola de un dinosaurio terópodo conservada en ámbar la estructura de las plumas del dinosaurio sugería que era incapaz de volar por otra parte un hallazgo previo de unas alas de enantiornite preservadas en ámbar dejó al descubierto una estructura de plumas muy similar a las plumas de vuelo de las aves modernas en este especimen en particular los científicos observaron que mientras este bebé enantiornite ya tenía toda una serie completa de plumas de vuelo en sus alas el resto del plumaje estaba disperso y era más similar a las plumas de los dinosaurios terópodos que no tenían un eje central bien definido también llamado raquis la presencia de plumas de vuelo en un ave tan joven respalda la idea de que los enantiornitos nacían con una capacidad de volar lo que les hacía depender menos del cuidado de sus padres a diferencia de la mayoría de las aves modernas esta independencia sin embargo tenía un costo los investigadores señalaron que el ritmo lento de crecimiento hacía que estas aves antiguas fueran más vulnerables durante un periodo de tiempo más largo como evidencia el gran número de enantiornitos jóvenes encontrados en el registro fósil no se han encontrado fósiles de ejemplares jóvenes de ningún otro linaje de aves del cretácico bueno amigos espero que les haya gustado la información sobre estos hallazgos en ámbar por un lado la proto araña con cola y por otro lado esta diversidad de fósiles que han quedado encerrados en ámbar en birmania aquí en américa latina república dominicana también se encuentran pero más modernos no tan antiguos los fósiles pero si hay una gran cantidad de animales y de plantas que quedaron encerrados en el ámbar dominicano si les gustó la información los espero otro día cuídense mucho